Ahora, continuando con más de la programación en The Latinos, hoy me encuentro nuevamente desde el parque Fort Snelling, aquí con Ana de la Torre, que nos va a hablar un poco sobre un día de parque gratis, que será esta semana el Viernes Negro, el conocido Viernes Negro, pero ahora se va a llamar Viernes de Parque Gratis. ¿No es así, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Diana. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y también por hablar de este evento. Entonces, sabemos que este evento no solamente va a ser aquí en Fort Snelling, sino también va a tomar lugar en todos los parques estatales en el estado de Minnesota, ¿no es así? Exactamente. Todos los parques estatales de Minnesota van a abrir las puertas para que sean gratis. Todos pueden entrar a los parques sin costo de permiso de vehículos. Claro, porque normalmente por vehículos son siete dólares, habíamos hablado. Entonces, durante este Viernes Negro van a poder venir a cualquier hora, ¿no? Y pueden disfrutar del parque y también van a ver algunas actividades, como ¿cuáles son estas? En unos parques las oficinas van a estar cerradas, pero otros sí van a ofrecer programas y actividades. Si quieren venir a andar en bicicleta, eso se puede hacer en cualquier parque o en venir a caminar, también se puede. Unos programas que tenemos se tratan de castores, otros se trata de buscar de señales de pavos salvajes. Y otro programa es enseñar cómo encender una fogata sin encendedor o sin cerillos. Ah, qué bien, bastante interesante. Ahora, ¿cuáles van a ser algunas de las actividades que van a tener acá o si van a tener algunas? Fort Snelling. Creo que aquí van a tener una caminata alrededor de Pike Island, que es una muy buena caminata. Es como una milla y todo muy nivelado. Entonces, se los recomiendo a todas las familias que vengan acá, si están cerca de las ciudades, que vengan acá. Bueno, especialmente después de esa cena de acción de gracias, creo que todos nosotros vamos a necesitar, por lo menos, caminar una milla para bajar un poco la cena y también retomar el ejercicio. Y es algo que motiva a las personas. Quizás muchos se van a lo que es de compras y todo eso, pero también pueden hacer ambas cosas. Pueden irse de compras y también en la tarde o durante el mediodía. Pueden también pasarse un rato por acá a disfrutar de las actividades. ¿Algo más que pueden hacer durante ese viernes? Quizás si quieren hacer un campamento o algo así. Sí, también si quieren venir de campamento, también los campamentos están abiertos. Solo se tiene que reservar en dónde gustan ir. Y también tenemos cabañas que se pueden rentar. Y toda esa información se puede encontrar en nuestra página de internet. También todas las actividades de ese viernes y de todo el mes se puede encontrar en nuestra página de internet, que es mndnr.gov. Muy bien. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. Esperemos que muchas personas se animen a venir acá. ¿Algo más que quieras agregar brevemente? No, ya es todo. Bueno, muy bien. Bueno, la invitación es para todas aquellas personas que estén interesadas en pasar quizás un viernes negro diferente, un viernes de parque. Bueno, Ana, muchísimas gracias nuevamente. Que estés bien y ahora continuemos con más de esta programación.